Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de más que palabras en el que les contamos todas las actualidades informativas a nivel territorial, también a nivel provincial, a través de entrevistas institucionales, sociales y también culturales. En esta ocasión nos acompaña el alcalde de Rosal de la Frontera, Antonio Carlos, para contarnos todas las actualidades acerca del municipio. Antonio, bienvenido, muy buenas. Muchas gracias. Bueno Antonio, en principio, ¿cuál es en este momento la tasa de incidencia de COVID-19 en Rosal de la Frontera y cuál es esa situación epidemiológica que se vive en la localidad? Pues mira, la tasa es muy buena porque no tenemos ningún caso, no hemos tenido ningún caso durante estos meses, aunque nos han puesto dos casos que venían provenientes de dos personas de la localidad, pero que se encontraban tanto en Jaén como en Sevilla. Y desde que empezamos en marzo la pandemia, pues contamos desde el ayuntamiento con 15 casos positivos, en todo desde marzo hasta hoy. Después tres personas de la localidad que sí la hemos tenido más o menos ubicada, que han estado en otros lugares y que eran positivas. Y después otros cuatro personas que no sabemos ni las hemos ubicado, ni sabemos en el pueblo de su existencia, pero que serán personas que son de Rosal de la Frontera, que están en otras localidades de Andalucía. Antonio, se está llevando a cabo ahora también el proceso de vacunación a las personas mayores de 90 años, también al personal de ayuda a domicilio, en esta última semana también a las personas de edades comprendidas entre los 80 años hacia adelante. Bueno, ¿cómo se está llevando ese proceso de vacunación entre los vecinos de Rosal de la Frontera? Pues mira, a principio un poco de incertidumbre porque tanto el ayuntamiento no estaba informado ni el centro de salud, ya una vez ni tuve una reunión con la delegada de salud y nos explicó todo el proceso que iba a transcurrir. Desde Rosal se han vacunado ahora mismo actualmente 50 personas mayores de 80 años, también tenemos vacunada la FA, el personal sanitario y hemos empezado también la vacunación de los docentes, de los profesores, tanto profesores de escuelas e institutos como el tema de aulas de música y en breve las escuelas deportivas. Bueno, conocemos la situación de pueblos también del territorio, pueblos que tienen que trasladarse hasta otros pueblos vecinos a vacunarse, ¿a dónde se tiene que desplazar las personas de Rosal de la Frontera? Pues desde el distrito sanitario de Retinto, pues nos han comunicado de que teníamos que desplazarnos hasta Cortegana. El ayuntamiento, como no cabe duda, que siempre estamos apoyando y ayudando a nuestros vecinos, pues propusimos y pusimos a disposición de todos los rosaleños y rosaleñas un coche, una furgoneta, un autobús, dependiendo del número de personas que así lo necesitasen, el desplazamiento desde Rosal hasta Cortegana para que se pudieran vacunar y tuvieran esa vacunación. Vamos, que van a ser dos viajes, porque va a ser el primero de la primera apuesta que se la han puesto este lunes pasado y la próxima que dentro de 20 días. Sí que es cierto, Antonio, que hay que tener en cuenta todas esas personas que tienen movilidad reducida, sobre todo en esas franjas de edad y que no pueden trasladarse a otros municipios, no tienen tanta posibilidad de hacerlo como otro tipo de personas. Efectivamente, también desde el Distrito Norte, desde Salud, pues han también enviado también personal para, por ejemplo, el AFA, que son personas también mayores que no pueden desplazarse, pues vacunarlos. Ya llevan, hoy ha sido la segunda vacuna, con lo cual es una cosa muy importante y una tranquilidad para todos ellos, pero también a las personas con movilidad reducida que no puedan desplazarse hacia Cortegana por medios propios, por medios de ayuntamientos, pues habrá un imóvil que se desplazará hasta su vivienda y los vacunará. Por lo cual, tenemos la cobertura de que todas las personas mayores de 80 años se vacunarán. Continuamos hablando del tema sanitario, Antonio, con las subias que ha habido en estos últimos meses, en este principio de año, el Ayuntamiento de Rosal de la Frontera decretaba el cierre parcial del consultorio médico. ¿Cuál es la situación actualmente de ese consultorio? Hombre, tuvimos que declararlo parcialmente porque de las lluvias persistentes y tantos días, ya lo que era el tema de las tierras que están por encima del consultorio, de tener una cota más baja que las casas que están en calles adyacentes, pues ¿qué pasa? Todo el agua que recogían esas casas, esos corrales, como decimos habitualmente en los pueblos, pues ya estaban saliendo por el centro de salud. Es decir, teníamos un venero, teníamos como digo yo, las aros dentro de nuestro centro de salud. Pues las condiciones no eran las adecuadas ni para los pacientes, ni para los enfermeros y los médicos que tenemos allí. Nosotros luchamos y estuvimos trabajando para que el agua fuera la mínima posible, porque tuvimos una persona casi las 24 horas del día recogiendo agua porque eran unas condiciones lamentables, pero también se está trabajando tanto desde el ayuntamiento como desde la consejería para, cuanto antes, irnos al nuevo centro de salud que ya le falta muy poco. Hablamos de ese nuevo centro de salud, Antonio. ¿Cuál es su ubicación y cuáles son los instrumentos de los que está equipado? Pues mira, el centro de salud, vamos, yo creo que va a ser uno de los mejores centros de salud de nuestra sierra, gracias a Dios. Se ha luchado mucho, desde que entré en este ayuntamiento fue una de mis metas, porque como estamos hablando, el centro de salud que tenemos ahora actualmente no cumple las condiciones, tanto para pacientes como para médicos, y lo que hemos intentado es darle unas infraestructuras a nuestro pueblo adecuadas. El centro de salud se ubica en la avenida de Portugal, junto a la aduana o frente a la cuartel de la guardia civil, donde también tenemos una serie de aparcamientos, con lo cual que ahora mismo no tenemos aparcamientos, debido a que está en la misma avenida de la población, y va a contar con todos los equipos que tenemos actualmente de urgencias de 24 horas, con 5 consultas, una sala COVID, una sala de observación, camas y habitaciones para los tres médicos, que actualmente no teníamos, que teníamos compartiendo una habitación, dos médicos, ofi limpio, ofi sucio, tenemos también un vestuario para mujeres, vestuarios para hombres, cuartos de baño para menos válidos, que en este antiguo no tenemos, son inexistentes, la accesibilidad ya es para una persona menos válida, puede acceder a cualquier parte de nuestro consultorio, en el antiguo no es así, y yo creo que va a ser muy beneficioso para nuestra población. Quedan unas cosillas por rematar, que es el tema de la luz y el tema de darle ya como centro sanitario, por parte de la consejería, y yo creo que en muy breve periodo de tiempo estaremos allí viendo el nuevo consultorio y sobre todo disfrutándolo de ahí. Pues esperemos que así sea. Antonio, hablamos también, ya lo veíamos en otras noticias, aquí en este mismo medio, en otras declaraciones tuyas a este medio, ¿cómo afectaba ese cierre de la frontera con Portugal debido a esta tercera ola de la pandemia al municipio? Al principio no se decretaba ese cierre, por tanto seguía ese flujo de personas tanto de España a Portugal como de Portugal a España. Bueno, ¿cuáles son las situaciones que vivisteis en esos primeros momentos de la tercera ola? Pues efectivamente cuando directamente estaba Andalucía confinada y no podíamos desplazarnos a otros lados, ni los portugueses podían desplazarse de sus consejos, como digo yo, provincias, pues la frontera estaba abierta, con lo cual había tránsito de españoles y portugueses en la frontera, porque las fronteras no estaban cerradas. Con lo cual mi pueblo seguía teniendo ese tránsito de personas y esas ventas que tenían nuestros establecimientos con nuestros vecinos portugueses. Ahora, desde que Portugal cortó la frontera, cerró la frontera, pues también tenemos allí la ayuda de la Policía Nacional, controlando que se den todos los casos y que toda la gente española pueda pasar libremente, siempre y cuando justifiquen esos pasos, ¿sabes?, hacia España y Portugal. Pero claro, mis comercios y mis restauraciones se están viendo muy afectadas con un 40% de pérdida, con lo cual lo están pasando mal. Es que son muchos los vecinos portugueses que vienen también a Rosal de la Frontera, pues a realizar sus compras diarias o cualquier otro tipo de servicio. Sí, sí, el tema de compras de alimentos de primera necesidad, el tema del carburante, el gasóleo, la bombona, como siempre hemos dicho, que la bombona en España es la mitad de barata que en Portugal, con lo cual, quiera o no, hay mucho tránsito, mucho dinero que se mueve entre España y Portugal, allí en Rosal de la Frontera, a ser dos pueblos vecinos como Vila Verde y Fiscayo y Rosal. Tenemos mucha confluencia de portugueses y ahora mismo están viéndose afectados todos los establecimientos de nuestro pueblo. Bueno, unos establecimientos que se están viendo afectados también desde el principio de la pandemia, desde el pasado 14 de marzo que se decretaba ese estado de alarma, desde el ayuntamiento sí que habéis estado trabajando en varias campañas de apoyo al comercio local para incentivar esas compras en los negocios locales. Efectivamente, hubiéramos querido más y estamos intentando trabajando para ello para que todavía sean muchas más e intentar coger un poco de solvencia económica para ayudarlo un poquito más. Pero en ese momento, por lo que hicimos, fueron dos campañas de ayuda a la venta de los pequeños comercios de nuestra localidad, poniendo una serie de sorteos. Por ejemplo, decíamos el slogan era Rosal, soy yo, con lo cual somos todos vecinos y vecinas, somos todos rosaleños, con lo cual nos tenemos que ayudar unos a otros. Y lo que pretendimos fueron eso, de comprar en nuestros establecimientos, dejar el dinero en nuestros establecimientos y el ayuntamiento, con sus regalos o su sorteo, pues dejaba otra vez ese dinero en los mismos establecimientos que se estaban sorteando, es decir, se estaban trabajando. Con lo cual eso, y después hemos tenido también, eso fue durante los meses de abril, mayo, verano, ¿sabes? Y luego hemos tenido también otras campañas de Navidad, donde también se ha hecho un impulso más a la venta navideña. También hablando en esta misma línea, Antonio, habéis llevado en estas últimas semanas a cabo diversas negociaciones, diversas reuniones con la Unión de Autónomos, también para trabajar en esa línea, ¿no? En el apoyo al comercio local, en el apoyo a los autónomos locales, pero transfronterizo, ¿no? Apoyando también a los vecinos de Portugal y viceversa. Bueno, efectivamente, creo que es muy importante y cuando esta idea surgió, que yo se la comenté a Antonio, pues era más que nada para intentar conseguir todo lo bueno de la parte portuguesa y de la española, es decir, unirnos los dos países, las dos asociaciones de autónomos en una, para intentar conseguir lo mejor de España y lo mejor de Portugal, para defender a esos autónomos que ahora mismo lo están pasando verdaderamente mal. Antonio, al final es mucho lo que una a estos dos países, sobre todo a la zona de Rosalde la Frontera, con la zona, como decías anteriormente, de Villaverde de Fiscallo y, bueno, tanto los portugueses vienen a Rosalde la Frontera a realizar sus compras, a obtener servicios, como también los rosaleños viajan hasta estos pueblos de Portugal, ¿no?, para esos servicios. Efectivamente, muchas veces muchos rosaleños también pasamos las fronteras para comprar bacalao, para disfrutar de su gastronomía, también visitar, es decir, que las relaciones que tenemos entre los dos países son muchas, las fiestas las tenemos hermanadas, es decir, nuestra hermandad va a sus fiestas patronales y la hermandad de Villaverde de Fiscallo viene a nuestras fiestas patronales, con lo cual son muchas relaciones que se han creado durante muchos años y, quieras o no, pues tanto los españoles vamos allí a Portugal como Portugal a la Vida España. Bueno, llega ya también el día de Andalucía, ese 28 de febrero, desde el ayuntamiento de Rosalde la Frontera, ¿algún acto programado, Antonio? Sí, vamos a tener un pequeño acto. Como está la situación, lo que hemos aconsejado es que no queremos hacer un acto con mucha gente para evitar aglomeraciones por el tema del virus y demás, pero sí creo que era conveniente de premiar o por lo menos poner en valor a las personas que nos han ayudado durante este tiempo de pandemia, que lo han hecho gratuitamente, desinteresadamente, que han estado codo con codo con el ayuntamiento y creo que somos merecedoras de este galardón que le hemos hablado como rosaleño del año, que ya el año pasado fue el primer galardón y este se va a hacer al segundo año, lo haremos en el teatro, a puertas cerradas, solo con los galardonados y los familiares, con muy poquitas personas y lo grabaremos y lo pondremos en redes sociales para que todo el pueblo vea el acto y así evitar temas de propagación de este dichoso virus. Seguimos, por tanto, llamando a la población a no relajarnos, aunque los datos ahora sean más positivos en nuestro territorio, no debemos relajarnos y continuar cumpliendo todas las medidas que nos imponen las autoridades sanitarias. Por supuesto, y además Rosal se ha visto que, como digo yo, rodeada por todos lados, excepto Santa Bárbara, rodeada por todos lados del virus. Es decir, Portugal está muy mal, muy mal y hemos tenido otros pueblos aquí de la comarca serrana, con lo cual lo que tenemos que ver es que de día a día, que hoy estamos bien, mañana podemos estar mal y lo que tenemos que hacer es no bajar los brazos, no bajar la guardia, estar siempre presente, estar atento e intentar sobre todo, tenemos mascarilla, limpieza de manos, es decir, intentar evitar aglomeraciones, el tema de tener cuatro personas, reuniones con cuatro personas, es decir, todo lo que ya sabemos y que tenemos que seguir día a día porque va para largo, ojalá la vacunación sea muy rápida, sea a muchas personas para Garcín, cuanto antes tengamos ya la nueva normalidad que tanto deseamos y añoramos. Pues esperemos que así sea, Antonio Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos una vez más de nuestro programa Más que Palabras, como siempre, les recordamos toda la información la tendrán aquí en Más TV Huelva y también en ONUBA Actual Noticias. Más TV Huelva y también en Más TV Huelva. Gracias.